En este momento hacemos contacto con el doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, él es académico e investigador de ciencia política y relaciones internacionales en el Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. Vamos a hablar precisamente sobre los mecanismos de presión a Israel para que paren los ataques en la franja de Gaza y el reconocimiento del Estado Palestino. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido. Hola, un gusto saludarles como siempre. Un saludo para todos y para todas nuestras escuchas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues justo esto que mencionaba Francisco, la solución de, digamos, dos estados ha tomado un impulso con el apoyo de países como España, como Noruega. Y nos preguntamos entonces si, digamos, esta situación generaría presión para la solución de un conflicto que, hay que decirlo, no es nuevo, lleva más de 50 años. ¿Qué nos dices? Sí, yo creo que lo primero que debemos de precisar es como romper con esta lógica y con esta narrativa del conflicto. En realidad no estamos presenciando un conflicto o una guerra, estamos presenciando un proceso colonial inacabado, un proceso de ocupación que tiene una fecha de partida muy específica, que es 1948, en función de la resolución 181 de las Naciones Unidas, y una segunda coyuntura importantísima, que es 1967, cuando el Estado de Israel, en función de la Guerra de los Seis Días, ocupa no solamente Gaza y Jordania, sino también la península de Sinaí en Egipto y los saltos del Golán en Siria. Dicho esto, a mí me parece muy importante, sobre todo porque hemos venido navegando bajo la lógica de los dos estados en función de esa partición, que fue arbitraria totalmente por parte de Naciones Unidas, apoyada en su momento por Estados Unidos, apoyada por Gran Bretaña, y al día de hoy lo que estamos encontrando son estos esfuerzos de reconocimiento por parte de algunos estados, los últimos particularmente España, Irlanda y Noruega, que son voluntades políticas, me lo parece, de nombrar lo que tendría que ser obvio, que es el derecho de libre autodeterminación del pueblo palestino, acorde a la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, y a mí me lo parece, hay que ser bastante cautos y cautas con el tema de estos reconocimientos, porque habría que ver acompañado de qué viene este reconocimiento, que son las letras chiquitas del reconocimiento, porque entonces este reconocimiento para que sea, digamos, una posición mucho más plausible en términos de un fin a la ocupación, pues tendría que venir acompañada de rupturas con el Estado de Israel, de sanciones al Estado de Israel, pero sobre todo con un posicionamiento claro en torno a los cómos de un Estado palestino, porque es de lo que no se habla. ¿Un Estado palestino en dónde? ¿Con capital en dónde? ¿Qué va a pasar con el tema de los asentamientos? ¿Se van a reconocer las fronteras anteriores a la ocupación del 67? Y eso es lo que me parece que ha quedado de lado en las narrativas de reconocimiento por parte de algunos estados. Esto no implica que no sea una buena voluntad por parte de los estados. En medio, también hay que decirlo, de un contexto sumamente complejo, pero también en medio de muchísimas, digamos, paradojas, ¿no? El caso de España, ¿no? También que ahí ya está involucrándose, que reconoce a Palestina, pero que por otro lado sigue financiando armas para el Estado de Israel, por ejemplo. Sí, sin duda. Oye, doctor, y esta postura, esta propuesta de los dos estados está también dándole nuevos bríos y revitalizando a la Autoridad Nacional Palestina, que en los últimos años había vuelto casi irrelevante. ¿Cómo lo ves? Sí, el tema de la Autoridad Nacional Palestina es importante decirlo, ¿no? Encabezada por un Mahmoud Abbas que en los últimos años ya se encuentra rebasado por la propia lógica interna de Palestina, una autoridad nacional palestina que no ha logrado los resultados que se esperan, que se mantiene la ocupación, que se mantiene esta ruptura de una mejora constante en términos de derechos y de calidad de vida para los y las palestinas en Cisjordania, y una autoridad palestina que eso, que está apelando de nueva cuenta a la comunidad internacional para tratar de lograr estos esfuerzos por parte del reconocimiento, pero hay que decirlo así, una autoridad palestina también que no tiene el apoyo, digamos, total por parte de la población cisjordana, sobre todo, reitero, por los grandes fracasos que ha tenido en los últimos años, y hay que decirlo así, también un Mahmoud Abbas que se ha visto bastante, bastante parco en medio de la situación en Gaza. Sabemos que hay una ruptura política al interior de Palestina, es decir, dos proyectos incluso, me atrevo a decir, antagónicos, un proyecto secular como lo es el de la autoridad palestina, un proyecto de corte religioso como lo es el de Hamas y que llevó a posicionarlo políticamente en 2006, pero sobre todo, reitero, una autoridad palestina que se conforma desde los acuerdos de Oslo en función de esta lógica de la construcción de un Estado palestino que no se ha logrado y que, reitero, tampoco es que Mahmoud Abbas goce de ese reconocimiento total por parte de la población palestina, que lo vea como un líder octogenario, sin ideas y que de alguna u otra manera, pues, ha cedido demasiado en torno a las demandas de Israel. Y ya para concluir esta conversación, que te agradecemos mucho, doctor, preguntarte qué papel juega la Corte Internacional de Justicia en este conflicto, pues, a pesar de que emitieron una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, pues, Israel mantiene todavía sus ataques. Me parece fundamental el tema de los tribunales internacionales, es decir, me parece que la coyuntura está dada para que se tomen estas medidas, sobre todo que reconozcan las violencias, los crímenes por parte de Israel, es decir, todavía seguimos cuestionando a escala internacional muchas cosas, pero los últimos reportes, ¿no?, posicionando de entrada el de Francesca Albanese, que es Anatomy of a Genocide, relator especial para los derechos humanos en los territorios ocupados, institutos y think tanks, tanto europeos como Estados Unidos, en donde ya se sugiere que Israel está cometiendo narrativas en torno a genocidio, a crímenes de lesa humanidad, pues, esto lleva particularmente a que estos tribunales internacionales estén estableciendo mecanismos a los que incluso ya el gobierno mexicano se ha añadido para tratar de que se genere, no solamente en la Haya, sino en otros tribunales también, los espacios necesarios para que se puedan rendir cuentas. Sabemos que son procesos largos, sabemos que son procesos complicados, pero, sin embargo, se está sentando un precedente, así como se sentó el precedente en la Sudáfrica del apartheid. Me parece que tenemos dos lógicas muy importantes ahora mismo, que es la de los tribunales internacionales y una sociedad civil que está mostrando cada vez más rabia, cada vez más descontento por lo que está sucediendo en la Palestina ocupada, es decir, una sociedad que está presenciando en tiempo real una serie de barbaries, una serie de violencias, que tuvo, digamos, este culmen en los desafortunados sucesos en Rafa, en donde se utilizó armamento estadounidense, en donde el Estado de Israel lo sigue negando, argumentó que se utilizó arma de bajo calibre y que, sin embargo, pues se bombardearon tiendas de desplazados en Rafa, generando la muerte de más de 50 palestinos y palestinas, entre ellos niños y niñas, y esto ha generado, sin lugar a dudas, un descontento y un repudio al Estado de Israel y a las políticas, particularmente de Benjamín Netanyahu. Doctor Francisco Daniel Abundis Mejía, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y por darnos luz en este tema, y seguiremos platicando si nos lo permites. Con todo gusto le damos seguimiento, les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Igual para ti, doctor. Hasta pronto. ¡Gracias!